Más allá de la inocencia y el placer Hoy pude recordar Las caricias que rozaban por mi piel Esa paz que tú me dabas Esa forma de mirar Que me hacía soñar Ya no puedo resistir Ya no puedo estar así Estoy solo pensando en dolor El que me hizo vivir Ese que me hizo sentir Que sin ti no podría vivir En un momento de colapso capto que caen pedazos Miro, siento un abrazo, yo sonrío y es tu lazo tiene Es tu alma tiene, no quiero que se envenene Si quieres que ella no juegue porque tú para mí eres ¿Qué cosa quieres de mí? Ya todo lo tienes No soy el que con tu cariño se entretiene Te miro, sabes bien Que no puedo estar sin tu piel si tú no me puedes ver Como yo a ti creo que ya lo sé Si no veo señales caras nunca entenderé Pero también sé que el amor no es racional No sé si lo que hago está bien o está mal Tu mundo así tal para un ser normal Paralizas de casi todo en mi ciudad No tengo el cielo, solo quiero besarte Estás feliz mi corazón regalarte Ya no puedo resistir Ya no puedo estar así Estoy solo pensando en tu amor Sé que me hizo vivir Sé que me hizo sentir Que sin ti no pudiera vivir Me gusta cuando habla, me gusta cuando camina Cuando me dice que pasa, sube la fila y rubina Me cesando más seguido, caminando por la esquina A ver si pasas y mi mundo lo iluminas Me gusta tu personalidad, me gusta como eres Tan linda y especial sobre el resto de las mujeres Eres intelectual, inteligente, entretenida Si no te hablaras me sería como acto suicida Y sin quedar alternativa Me gusta esta noche, también me gusta este día Es algo que no puedo controlar Solo te veo pasar, fenomenal, delicada Delicada, delicada, delicada Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Ya no puedo estar así Estoy solo pensando en tu amor El que me hizo vivir Es el que me hizo sentir Seráней, que sin ti lo podría vivir Y así Vivir 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 Gracias por ver el video.